Bienvenida Tú no te tardarás Tú nos defenderás Tú nuestras lágrimas Enfugarás Tú nos sorprenderás Tu buen refugio serás Tú nuestras lágrimas Enfugarás Bienvenida Bienvenida Tu misericordia Bienvenida Tu consolación Bienvenida Tu dulce presencia Bienvenido seas Señor Tú no te tardarás Tú nos defenderás Tú nuestras lágrimas Enfugarás Enfugarás Tú nos sorprenderás Tu buen refugio serás Tú nuestras lágrimas Enfugarás 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 Bienvenida Tu misericordia Bienvenida Tu consolación Bienvenida Tu dulce presencia Bienvenida Bienvenido Bienvenido sea Señor Tú nos perdonad Tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. ¡Gracias por ver el video!